La vida de los hombres es un futuro constante que se convierte en presente cada vez que nos alcanzan los segundos con su fuerza inexorable. Para poder organizar nuestra vida, necesitamos planear nuestro futuro permanentemente y casi siempre el éxito de nuestros proyectos, los de corto y largo plazo, depende de la reflexión y el orden que le demos a nuestras actividades futuras. Construir un país no es algo distinto. Necesitamos educarlo y para lograrlo, debemos planear de la mejor forma cómo llevar este derecho fundamental a todas las personas que lo habitan. Pero, ¿qué necesitamos para consolidar un sistema educativo pertinente al que todos los colombianos tengan acceso y que sea fuente de la construcción de una sociedad más justa, solidaria e incluyente? Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a reflexionar sobre la promulgación del nuevo Plan Decenal de Educación 2006-2015 con el que la Universidad Pedagógica está comprometida, como siempre impulsada por su profunda convicción acerca de la importancia de seguir construyendo un sistema educativo incluyente y eficiente para todo el país. La Constitución de 1991 definió que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Su desarrollo está en manos del Estado, la sociedad y la familia que deben garantizar una formación en el respeto a los derechos humanos y a la democracia, en la práctica del trabajo y la recreación, en el mejoramiento cultural, científico y tecnológico y en la protección del medio ambiente. Un Plan Nacional Decenal de Educación es pensar la educación en perspectiva, es asumir los retos que tenemos en los próximos 10 años en materia educativa en el país y por lo tanto eso compromete a toda la sociedad. Entonces con el Plan Nacional Decenal de Educación lo que estamos buscando es que de manera participativa, ordenada e informada, podamos construir los diferentes retos, pero también alternativas para avanzar progresivamente en el camino del mejoramiento de la educación en sus diferentes frentes. A partir de la Constitución de 1991 se crearon varios compromisos en torno al desarrollo de la educación debido a su carácter participativo, incluyente y multicultural que se reconoció en nuestro país. Para responder a estos retos se creó y se diseñó una Ley General de la Educación que posteriormente se acompañó del Plan Decenal de Educación. En 1996 se partió de las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo conocida como la Misión de los Sabios para ordenar la deliberación nacional en torno a la educación. A partir de este debate surgieron recomendaciones y lineamientos para organizar el primer Plan Decenal de Educación que se elaboró para el periodo comprendido entre 1996 y 2005. Los planes decenales quedaron consignados en la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, una de las propuestas que tuvo cosas muy importantes, la ley en cuanto a la nueva educación que el país necesitaba, se consignó la necesidad de pensar la educación a 10 años por lo menos, de que el país pensara la educación a mediano plazo con la participación de las entidades territoriales para que, como señalar, una ruta de trabajo donde con las entidades territoriales el Ministerio de Educación fijara colectivamente cuáles serían los derroteros de la educación, los principales desafíos, los principales retos de la educación en los 10 años. Y eso quedó consignado en la ley, en uno de sus artículos, donde se debe establecer al menos cada 10 años un Plan Decenal de Educación indicativo que se haga en coordinación con las entidades territoriales y básicamente es preguntarle a la nación, a la sociedad, qué queremos, qué necesitamos de la educación en los próximos 10 años. Desde la formulación del primer Plan Decenal de Educación en 1996 hasta hoy, se ha generado una gran movilización de opinión en el país y se ha comprometido a diversos sectores en torno al mejoramiento de la educación. Además, se ha fortalecido la capacidad de formular y desarrollar políticas en el campo educativo. También se ha ampliado el acceso y uso en las escuelas a nuevos medios tecnológicos que facilitan los procesos de aprendizaje, tales como televisores y computadores. Por otro lado, se han consolidado sistemas de evaluación de la calidad, tanto de la educación como de la formación de los docentes. Se ha fomentado la modernización institucional y se ha mejorado el ordenamiento de la gestión del sector. Colombia, de una manera democrática y participativa, construyó su primer Plan Nacional Decenal en el año 96. Este plan duró hasta el 2005. El gobierno nacional, conjuntamente con un grupo de fundaciones empresariales y de instituciones de educación superior, realizó un balance. Un balance que es una mirada a lo que ha pasado en la educación en los últimos 10 años. Sabemos que los balances del Plan Nacional Decenal de Educación son múltiples porque hay diversas visiones desde diversos sectores y organizaciones. No obstante, este balance se puede concluir. En primer lugar, que el país ha ganado en materia de movilización y responsabilidad institucional por la educación. Ya la educación está en la agenda, no solamente de los colegios y de las universidades, sino que está en la agenda pública, está en la agenda de organizaciones privadas. Bueno, el Plan Decenal de 1995 inició una nueva etapa en las políticas educativas de este país. Creo que es resultado de la constitución del 91 y de la nueva manera de entender lo que significan las políticas públicas en educación. El Estado, por primera vez, asume y entiende que las decisiones en política educativa deben ser resultado de la participación democrática de las comunidades, de la ciudadanía y de las comunidades académicas, especialmente de los maestros. Esa experiencia es única en la historia del país y creo que ejemplo y proyecto a imitar en otros países de América Latina. El nuevo Plan Decenal de Educación está concebido desde una estrategia participativa, a través de la cual se busca involucrar a toda la sociedad en la construcción de los derroteros y políticas que guiarán el escenario educativo en la próxima década. La idea es ofrecer espacios amplios, plurales y democráticos para la discusión de las temáticas que preocupan a todos los sectores académicos, culturales y productivos del país. Para lograrlo se ha desarrollado una metodología que incluye cuatro fases. La fase de documentación del nuevo Plan Decenal de Educación comenzó en noviembre de 2005 con el análisis y posterior balance del primer Plan Decenal de Educación. Los principales aportes de la Universidad Pedagógica Nacional al Plan Decenal 1995-2005 tienen que ver con tres grandes áreas que son fundamentales para la vida de la nación. La primera, los maestros. La universidad adelantó durante este tiempo un gran movimiento de maestros en torno a la pedagogía que se llamó la Expedición Pedagógica Nacional. En torno a ese movimiento se promovió desde la autonomía del pensar y el saber de los maestros la recuperación de todas las líneas, definiciones y prácticas pedagógicas que para ellos son significativas y que pertenecen al ámbito de la cultura pedagógica de la nación. Igualmente, la Universidad Pedagógica Nacional impulsó en un segundo sector todo lo que tiene que ver con la atención a poblaciones especiales. Eso significa, fortaleció los desarrollos de educación especial. En ese mismo sentido, la universidad ha trabajado también todo lo que tiene que ver con el ámbito de perfeccionamiento de la investigación educadora y del desarrollo de maestros. Colombia tiene ya una experiencia de un primer plan decenal. Fue un propósito muy importante la formulación del primer plan decenal. Teníamos una educación muy coyuntural donde se planeaba de manera muy esporádica algunas acciones, algunos programas. La idea de un plan decenal era pensar la educación a mediano plazo, como decía, pero sobre todo tratar de formular una política de Estado que tuviera sostenibilidad en algunos temas que eran fundamentales para la educación del país. Entonces, lo que se propuso el primer plan y de lo que arrojó el balance del primer plan decenal fue si realmente la educación se convirtió en una política de Estado, si realmente logró la movilización del país en torno a relevar, resaltar la importancia de la educación, si realmente se dieron los cambios fundamentales que en cada una de las estrategias que se propusieron del plan se dio, y si realmente tendríamos claridad sobre los próximos desafíos que tendría la educación en los próximos 10 años cuando se formulara en el 2006 el próximo plan decenal de educación. Entonces, creo que el balance del primer plan decenal en términos de esas cuatro preguntas ha sido positivo. Seguimos con la idea de tener una educación, una visión, una carta de navegación de la educación, por lo menos cada 10 años, planeada sobre ejes fundamentales que se tienen que mantener. Una evaluación del plan decenal de educación 1996-2005 se puede hacer desde diferentes posiciones. Una es la que asumió el Ministerio de Educación Nacional, que es válida, de mirar cuáles son las metas, los logros alcanzados en materia de cobertura, en materia de eficiencia, del sistema educativo, de calidad, que digamos han sido las políticas de los dos últimos gobiernos. En ese balance, pues uno encuentra que efectivamente los cupos han crecido en el país, la matrícula ha aumentado, han disminuido la deserción escolar y otros fenómenos, el sistema se ha vuelto más evidente porque hoy día hay más niños en cada grupo escolar, los maestros tienen mayor carga académica, etc. Otro enfoque que a mí me parece también muy importante y que no se ha hecho es mirar los programas y las estrategias que contempló el plan decenal de educación para realizarlo. Y entonces ahí el balance es otro, porque muchos de los programas que están, varios de los programas, digamos lo mejor, varias de las estrategias que se plantearon en el plan realmente no muestran ningún resultado. Voy a señalar un solo caso. En el plan decenal se contemplaba como un gran propósito de política educativa ampliar el horizonte cultural de los niños, es decir, que la escuela le ofreciera a los niños y niñas, especialmente los sectores populares, unas posibilidades culturales que ellos no tienen en su casa, en su familia o en su barrio. Y si no lo hace la escuela, pues ellos van a quedar excluidos de esas posibilidades culturales. Ahí yo creo que el balance es bastante pobre. No creemos que todavía tengamos en todo el país la suficiente conciencia de lo estratégico que es el factor educativo, de lo estratégico que es preparar a nuestros ciudadanos para tener un país sostenible, en paz y competitivo. Y también creo que se han logrado avances en términos de preparación de los docentes, en términos de cobertura educativa, en términos de calidad de la educación. Y en ese sentido, uno podría decir con cierta satisfacción que la educación está logrando los propósitos que se fijaron en el primer plan, no se lograron todos los temas, pero eso nos sirvió en el cierre del balance del primer plan para ver en qué cosas se cumplió más, qué cosas tenemos pendientes y cómo orientar en ejes fundamentales la educación en los próximos 10 años, que es el ejercicio en el que estamos. La fase 2 del Plan Decenal de Educación 2006-2015 dio inicio con la convocatoria que hizo el presidente de la República el 18 de octubre de 2006 a un grupo de 10 personalidades provenientes de diversos sectores y representantes de distintas ideologías y maneras de concebir el país, encomendándoles la tarea de proponer una agenda que estableciera los temas alrededor de los cuales se pudiera organizar un debate público. La señora ministra invitó a 10 personas, recuerdo así rápidamente a Antanas Mocus, a Vicky Colbert de Arboleda, a Jairo Klopatovsky, a Vadio Grin, a Vera Grave y otros rectores de universidades y institutos tecnológicos para que hiciéramos cada uno 10 propuestas para entrar al debate sobre el plan. Por lo tanto, eran como 100 puntos los que había que analizar, pero no se trataba de que nosotros escribiéramos el plan, sino de que hiciéramos como una jerarquía de las 10 propuestas más importantes. Nos pusimos de acuerdo en una lista que se puso en Internet durante un mes y hubo más de 1.600 instituciones que entraron a la página del plan para dar sus opiniones, para votar por las más importantes. Entonces, llamó mucho la atención que la que salió en primer lugar en preferencias fue la de ciencia y tecnología en la educación. Con esas ideas que aparecieron ahí en la página web del plan, nos reunimos de nuevo para revisar los 10 puntos, jerarquizarlos, oír las opiniones que sistematizaron los que están dirigiendo el proceso y con eso propusimos una nueva lista de 10 puntos para el debate público. El proceso de consulta y discusión de la agenda, cuyo punto de partida fueron los temas propuestos por el grupo de personalidades, se realizó entre el mes de octubre de 2006 y enero de 2007, por medio de un sitio de Internet del Ministerio del Ministerio de Educación Nacional. Más de 1.100 instituciones de educación básica y media, universidades, entidades territoriales y gubernamentales, sindicatos, gremios, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, organismos internacionales, medios de comunicación y ciudadanos participaron en estas consultas y dejaron sus inquietudes que serán el condimento esencial del debate público que se llevará a cabo en el primer semestre del año. Antes de la consulta realmente llamamos a 10 personalidades que fuera un grupo plural de diferentes tendencias políticas que representara a las etnias, que representara a los grupos poblacionales diversos de este país y esas personalidades identificaron 10 temas de agenda fundamentales para los próximos 10 años. Esos 10 temas de agenda se pusieron a consulta en el país y esa fase de consulta nos validó, nos profundizó sobre algunos aspectos, énfasis que se debían dar en esos 10 temas que fueron identificados por las personalidades. La consulta se ha hecho a través de la web, las mesas de debate se inscriben a través de la web de la dirección del plan de escenal. De todas maneras, hay un trabajo presencial en esas mesas, o sea, es una fase presencial donde las cinco instituciones se reúnen, discuten y tienen un producto fundamental sobre los resultados. La fase 3 del plan decenal de educación 2006-2015 se desarrollará entre febrero y mayo de 2007 en torno a un debate público que busca la movilización de todos los sectores de la educación y de todas las organizaciones ciudadanas preocupadas por este tema en el país. Creo que la Universidad Pedagógica Nacional tiene por delante un reto muy grande, junto con otras universidades y otras instituciones, creo que es necesario acudir a este llamado que está haciendo el Ministerio de Educación de participar en la discusión sobre el nuevo plan de escenal. Pero la universidad, de todas maneras, piensa aprovechar ese espacio y va a convocar por su parte muchas mesas, muchos espacios de discusión y de debate para poder hacerles llegar al Ministerio de Educación la manera como las comunidades organizadas piensan la educación a 10 años y yo creo que es la experiencia que podemos recoger del plan de escenal anterior y utilizarlo en este proceso reciente para que no se quede en la amena consulta ciudadana. El debate público sobre el plan de escenal de educación 2006-2015 fue organizado alrededor de 10 temáticas derivadas de las recomendaciones hechas por las personalidades convocadas a esta discusión. Estas temáticas son educación para la paz, la convivencia y la ciudadanía, cobertura articulada con calidad y equidad, multiplicación de la atención y educación a la primera infancia, educación para la autonomía en un entorno de creciente interdependencia, renovación pedagógica para mejorar el aprendizaje, educación con apoyo en los medios masivos de comunicación y para la apropiación crítica de sus mensajes, más y mejor inversión en educación, potenciación de la gestión y de la transparencia del sistema educativo, educación para la competitividad y ampliación de los horizontes educativos a todos los contextos sociales, ciencia y tecnología articuladas al sistema educativo. Yo creo que una universidad como la pedagógica que es la formadora de los formadores puede jugar un papel muy importante y en el primer plan de escenal lo jugó. La pedagógica fue escenario de una de las muchas mesas de debate que se hicieron para la construcción del plan, participó en todos los eventos nacionales yo recuerdo con mucho entusiasmo. Yo diría dos campos o dos áreas en las cuales la universidad está llamada a jugar un papel importante. La necesitamos en Bogotá para construir la propuesta de Bogotá y se necesita a nivel nacional para que ayude a construir la propuesta de educación superior. Pues en primer lugar al interior de la universidad esperamos movilizar un grupo importante de profesores y estudiantes que desde ya empiecen a preparar documentos que podamos llevar a la mesa nacional en donde se va a discutir el borrador final del plan de escenal. Aquí también hay una opinión calificada para poder llevar allá y en eso estamos trabajando para construir con grupos que tienen puntos de vista sobre los diferentes temas para poderlos llevar a esa mesa nacional. Pero también tenemos presencia en diferentes regiones del país y estamos planteando la necesidad de organizar esas mesas y estamos en eso para traer la opinión de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de las comunidades de jóvenes, de los grupos de maestros con los que la universidad trabaja para consolidar allí también puntos de vista hasta que podamos llevarlos a la mesa nacional y ese es un aporte importante que la universidad va a hacer, no solamente habla como institución sino que le da la palabra y escucha las opiniones y las propuestas de las comunidades con las que trabaja. La fase 4 del plan de escenal de educación 2006-2015 se desarrollará entre mayo y julio de 2007 y estará en manos de una comisión especializada que se encargará de redactar el documento final que será presentado en público el 20 de julio. El país avanza en la construcción colectiva y participativa del plan nacional de escenal de educación 2006-2015 por eso queremos que las diferentes organizaciones tanto del sector educativo como de diversos sectores sociales y económicos participen en este proceso pero el ciudadano común y corriente también tenemos varios escenarios para ello uno son las mesas de debate estas mesas se pueden conformar mínimo por cinco organizaciones ya sean locales departamentales o nacionales o una mezcla de varias deben de registrarse en la página web del plan de escenal www.plandesenal.edu.co y nombrar un coordinador o coordinadora que es la persona que va a actuar como vocero ante la asamblea nacional por la educación que se va a realizar en el mes de junio y que tiene como propósito congregar todos los aportes del debate y definir en últimas que queda en el plan nacional de escenal de educación 2006-2015 pero asimismo hay otros dos espacios estamos en el siglo XXI y en la mano de la tecnología y el internet se ofrecen un mecanismo lo suficientemente público y divulgativo como la red por eso realizaremos a partir de la tercera semana de marzo varios foros virtuales uno por cada uno de los diez temas de la agenda pública para el debate del plan nacional de escenal y en el cual pueden participar ya las personas no representando una organización o una institución sino de manera individual pero los ciudadanos común y corriente que no tienen acceso a internet o que por ejemplo no se sienten representados por una organización y quieren aportar al debate público y a la deliberación que se está dando nacional alrededor de la educación pueden hacerlo a través de las opiniones ciudadanas opiniones que congregan línea 018000 que tiene la posibilidad de participar a través de la radio y diferentes medios de comunicación en varias de las regiones en los diferentes municipios y departamentos del país es decir los mecanismos están dados la participación es un derecho pero ante todo un deber de la ciudadanía y muchísimo más si estamos construyendo el plan nacional de educación que nos permite ver la educación en perspectiva con un pie en el presente el otro pie en el futuro y la apuesta para trabajar conjuntamente por el mejoramiento de la educación y las oportunidades de la calidad de vida de la mano de la educación la próxima década será de gran importancia para el desarrollo de la educación debe existir no solo un compromiso por parte del estado sino también de todos los colombianos de trabajar arduamente para llegar a un acuerdo sobre los requisitos mínimos del sistema educativo del que se beneficiarán las nuevas generaciones ¿cuál ha sido el aporte que la universidad le hace o cuáles las preocupaciones que la universidad tiene respecto a un nuevo plan decenal de educación? la universidad pretende centrar su actividad y su formación en torno a los problemas a los análisis y a las dimensiones de política que como tal el plan está formulando pero específicamente nos vamos a ubicar en el ámbito de la formación de maestros que es lo propio de nuestra misión para esa perspectiva como una de las áreas del plan tiene que ver propiamente con la dignificación el perfeccionamiento y el desarrollo de la profesión la universidad continuará trabajando sistemáticamente en el fortalecimiento del sistema nacional de formación de educadores en el apoyo sistemático a todas las iniciativas de formación y a todo lo que hace posible que mediante la investigación los desarrollos tecnológicos y la posibilidad del fortalecimiento cultural el maestro como tal se posicione de su papel y sea realmente y efectivamente un mejor instrumento en ese término orientaremos nuestra acción a las políticas que se desprendan desde allí e igualmente queremos trabajar de manera consciente y profunda todo lo que tiene que ver con la interculturalidad esto es maestros para la formación en el ámbito de las culturas afrocolombianas de la cultura de las culturas indígenas de las culturas rurales y campesinas de las culturas de poblaciones desplazadas de tal manera que la educación cada vez más sea pertinente el eje no es la cobertura el eje para el próximo diseño en materia educativa debe ser la equidad estos pequeños énfasis no son simplemente diferencias semánticas son diferencias en visión diferencias en apuestas y lo que permite y posibilita es asumir nuevos retos reconocer un acumulado que llevamos en el país desde el plan nacional 96-2005 y proyectarlos de aquí al 2015 para trabajar conjuntamente y como sociedad en el mejoramiento de la educación en Colombia el día de hoy quisimos compartir con ustedes las inquietudes y expectativas que se han despertado con la construcción del plan decenal de educación 2006-2015 al cual los invitamos a participar haciendo sus sugerencias y aprovechando todos los espacios tecnológicos que se han abierto para expresarse muchísimas gracias por acompañarnos esperamos vernos la próxima semana con más historias con futuro hasta pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.